Y en la tierra guaraní, Julián Fretes y Héctor Gómez, adelante con el grupo enantista Ay, dices que no te gusto, dicen que no es tu tipo Ay, dices a tus amigas que tú y yo ni pintura Pero cuando te miro siento que te vuelves loca Y se te nota que te gusto, y que te gusto y es bastante Y es que ahora aunque digas que no, que no te voy a probar Es que sí, cuando ya estés a mi lado amor, así te voy a decir Tú no eras la que deseas que no, que no, que no, que no, que nada conmigo Y tú no eras la que deseas que no, que conmigo ni en pintura Y tú no eras la que deseas que no, que no, que no, que nada conmigo Y tú no eras la que deseas que no, que conmigo ni en pintura Y así es que me gustan a mi retrechera Porque yo las pongo a gozar mi manera Y así es que me gustan a mi retrechera Porque yo las pongo a gozar mi manera Y tú no eras la que decía que no Que no, que no, que no, que nada conmigo Y tú no eras la que decía que no Que conmigo ni en pintura Pero cuando pruebe este nene Comienza la llama Y en Maicao Los hermanos Juan Carlos Ayarín Y Julián Salano Los hijos de Nelva Oñate ¡Vocenlo! Y nos vamos a Maracaibo Con mi compadre Jaime Malvacía Y su esposa Ana Rosel ¡Vaya! Y como la ven Josué Ramírez Y Gilberto Brito En Maturín Ay no entiendo ¿Por qué me niegas? Si tú sabes que te gusto Cuando me miras Ay se te nota que te da una cosa loca Tú sabes Pa' tu locura Yo sé que tengo la cura Y yo soy el que te provoca Vamos a vivir una aventura Y es que ahora Aunque digas que no Que no te voy a probar Que sí Cuando ya estés a mi lado Amor Así te voy a decir Tú no eras la que decías que no Que no Que no Que no Que nada conmigo Y tú no eras la que decías que no Que conmigo Ni en pintura Y tú no eras la que decías que no Que no Que no Que no Que nada conmigo Y tú no eras la que decías que no Que conmigo Ni en pintura Y así es que me gustan A mi retritera Porque yo los pongo A gozar mi manera Ay así es que me gustan A mi retritera Porque yo los pongo A gozar mi manera Y tú no eras la que decías que no Que no Que no Que no Que nada conmigo Y tú no eras la que decías que no Que conmigo Ni en pintura Con todo DJ Jaconeto Y yo Mi Angel Y yo 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 Y yo 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 Y yo Y yo Gracias.